La Alianza del Pacífico, que integran México, Colombia, Chile y Perú, trabajan en el diseño de una estrategia conjunta para llegar con fuerza y en bloque al mercado asiático. La estrategia de promoción conjunta en un principio se desarrollará en el mercado asiático por el enorme potencial que representan los turistas de esta región, y en particular los de China, Corea y Japón. Es una oportunidad extraordinaria de si trabajamos en la conectividad aérea, que es otro tema de la agenda, si somos capaces de aprovechar las conexiones, las rutas que ya tenemos establecidas. México, por ejemplo, abrió una nueva ruta directa por primera vez de China hacia México, este año se abrió una segunda, de Beijing y de Shanghai, y aprovechar estas conectividades que algunos de los países están concretando para poder hacer alguna conectividad entre los cuatro países y que los chinos, los japoneses, los coreanos, que vengan a alguno de nuestros cuatro países, pues procuremos que exista una ruta o un circuito de los países de la Alianza, de modo tal que aprovechemos ese maravilloso mercado que representa el asiático con un promedio de gasto importante y con un número impresionante. México recibirá en junio o julio la presidencia de la Alianza del Pacífico en el sector turístico que actualmente tiene Colombia. El propósito por parte del director del Consejo de Promoción Turística es dar continuidad al trabajo desarrollado por ProColombia en el último año. El cambio de gobierno en tres de los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico obliga a definir una agenda en la que se garantice la continuidad del trabajo independientemente de quien llegue a la presidencia. Tenemos que ser capaces de dar el paso de que no sea coyuntural en función de la persona que esté al frente de la responsabilidad, sino de que sea un compromiso entre países, entre estados y que con independencia de la coyuntura de cambios de gobierno, de adeveras haya una agenda común que nos permita formalizar compromisos, desarrollar acciones específicas y tener resultados en favor de nuestros países. Una vez se consoliden las cifras del 2017, la situación del turismo en México puede llegar a superar los 39 millones de turistas extranjeros y consolidarse entre los 10 países en el mundo con un mayor flujo de turistas internacionales. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.